Hola compañeros, hoy les traigo un video donde repasaremos los títulos del grupo C, de la copa libertadores, en este video contaremos tanto los títulos oficiales como los títulos amistosos, y sin más que decir, comencemos con el video. El primer puesto dudo que sorprenda a alguien, y es que la persona que sepa un poco de fútbol, sabe que Nacional de Uruguay es un club copero y uno de los gigantes, no solo de América, sino del mundo, este club posee un total de 305 títulos, de esos 305, 162 son títulos oficiales y 143 son títulos amistosos, siendo así uno de los clubes con más títulos del mundo entero, Primero repasemos sus títulos oficiales, este club tiene 140 títulos oficiales nacionales, y sus títulos más destacados son sus 48 campeonatos uruguayos, siendo así el segundo club más ganador del campeonato uruguayo, de carácter internacional. Este club posee 22 títulos internacionales oficiales, 3 copas libertadores, 3 copas intercontinentales, 2 copas interamericanas, 1 recopa sudamericana y 13 títulos rioplatenses, de manera amistosa, este club posee 52 títulos nacionales amistosos, y 91 títulos internacionales amistosos, teniendo un total de 192 títulos nacionales y 113 títulos internacionales, puesto número 1. En el segundo lugar tenemos a uno de los clubes argentinos del grupo, Estudiantes de la Plata, este club posee un total de 82 títulos en total, 17 son oficiales y 65 son amistosos, entre sus títulos oficiales nacionales, podemos destacar sus 6 títulos de primera división de Argentina, y entre sus títulos internacionales oficiales, este club posee 4 copas libertadores, una copa intercontinental y una copa interamericana, teniendo un total de 6 títulos internacionales oficiales, además, este club posee 19 títulos internacionales amistosos, así que, en total, este club posee 57 títulos nacionales entre oficiales y amistosos, y 25 títulos internacionales nuevamente entre oficiales y amistosos, puesto número 2, Estudiantes. En tercer lugar tenemos a Vélez Sarsfield, el otro club argentino, este club posee un total de 56 títulos, 23 de esos títulos son oficiales y 33 son amistosos, entre sus títulos nacionales oficiales más importantes, tenemos a 10 títulos de la primera división de Argentina, e internacionalmente, este club posee, una copa libertadores, una copa intercontinental, una recopa sudamericana, una supercopa sudamericana y una copa interamericana, teniendo así, 5 títulos internacionales oficiales, en total, este club posee 47 títulos nacionales y 9 títulos internacionales, entre oficiales y amistosos. Puesto número 3, Vélez Sarsfield. En el último lugar, tenemos al Red Bull Bragantino, este club posee solamente 9 títulos, 3 nacionales y 6 estaduales, entre esos títulos, los más importantes son sus dos campeonatos de la segunda división de Brasil, e internacionalmente nunca ganó nada, pero recientemente en 2021 fue subcampeón de la copa sudamericana, puesto número 4, Red Bull Bragantino. En fin, espero que les haya gustado este video, recuerden darle like si fue así, un saludo.